Muy buenas tardes, estimados colegas. Nuestra sesión adquiere ahora una importancia sentimental, pero yo como le digo a Fernanda, a la doctora Pineda, pues yo le tengo que decir Fernanda porque la conozco desde hace mucho tiempo. La he visto crecer en como profesionista, luego como especialista, y como compañera. Entonces, le voy a decir doctora Pineda para que además la ubiquen muy bien a usted. Nos va a acompañar también la licenciada Lorena Huicochea, porque el título de la plática, pues bueno, se sale un poco de estar viendo solo enfermedades y enfermedades, y hay algo que en la práctica pediátrica nos consultan, pues muy frecuentemente, y es, pues mi hijo no duerme, ¿Sí? Y no sabemos cómo, bueno, hay trucos que uno hace, y luego termina uno echándole culpa a que lo apapachan tanto, y bueno, pero pues por ahí, sin ofrecer mayores soluciones. Entonces, de eso nos va a hablar la doctora María Fernanda Pineda Frutos, es neonatóloga o previatra, neonatóloga, aquí en este hospital se formó como tal, y ha hecho maestría en ciencias médicas de la salud, pero además también es una coach por, para, que, que en donde tratan la higiene del sueño, pero es coach, ah, sleeping coach, como otras de sus características. Me da mucho gusto también, ella dice que es la última vez que va a estar aquí, porque es la última plática que nos puede presentar, pero, pues va a estar conectada. Estas tecnologías, las tecnologías actuales nos permiten estar en contacto todo el tiempo, y creo que el consejo de ella, para poder, el coaching del sueño, pues algo muy importante. Marifer, Fernanda, felicidades por tu viaje, pero además, bienvenida, y te doy. Muchas gracias. Bueno, me voy a quitar el cubrebocas, porque me siento muy rara, hablando así. Muchas gracias a todos por estar aquí, y por conectarse con nosotros. Desde hace tiempo, tenía ganas de darles esta plática. Yo sufrí mucho con mi hija, porque no dormía, tenía nueve meses y seguía sin dormir de corrido, y leí cuatro libros, estaba desesperada. Y me enteré por ahí que había una cosa que se llamaba Sleep Coach, y lo estudié. De hecho, aquí tengo el honor de tener una de mis compañeras, Lorena Uicochea, y otra de nuestras compañeras que nos ayudó a hacer esta plática. Se va a conectar al final también para contestar algunas preguntas. Y bueno, eso que aprendí yo en seis meses, desde cuándo quería yo compartírselos a ustedes, porque genuinamente en la carrera de medicina, y ahorita que he estado revisando estas cosas en artículos para cosas de mi tesis y eso, en promedio, un médico pediatra y un médico general reciben cinco horas en toda su preparación sobre el sueño. Es nada. Y es algo del día al día. O sea, un niño de tres años pasa una tercera parte de su vida y la pasó durmiendo. Es muchísimo. Entonces, sí es súper importante que tengamos estas recomendaciones para poderlas dar en nuestra consulta, ¿no? Muchas gracias al doctor Ramón Peñalosa, que es amigo y sobre todo maestro. A él le debo en gran parte estar aquí. Y sí, me voy a ir a vivir a otro lado. Así que, en parte, es como para mí una despedida el darles esta plática. Con muchísimo cariño la preparamos. Espero que les sea de utilidad. Y si tienen dudas o preguntas, saben dónde encontrarme y con gusto lo seguimos asesorando al respecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona el sueño de un bebé. Vamos a hablar de cinco cosas. Primero, un poquito de las generalidades del sueño. ¿Por qué es tan importante el sueño? Y este va a ser el más importante para nosotros. Los requerimientos de sueño por edades y los componentes del sueño saludable. Les dejamos unas hojas y también mandamos el documento por Word. Esas son para que ustedes las puedan compartir con sus pacientes. Ya tratamos de depurarlas lo más que se pudo para que incluso las tengan ya por edades. Y, obviamente, estas recomendaciones son del Family Sleep Institute, que se basa en el en la fundación, en el Instituto de Sueño de Estados Unidos, para dar todas estas recomendaciones que están bastante sustentadas científicamente. Y, finalmente, les vamos a hablar muy brevemente de qué es el entrenamiento de sueño o Sleep Coaching, porque también es una alternativa que muchas veces cuando uno ya no puede en consulta con esto, es una herramienta saber qué es para poderlos mandar con ellos. Entonces, un poco sobre generalidades del sueño. Como sabemos, el sueño se divide en fases, que es el sueño no REM y el sueño REM. Son cuatro fases, las primeras tres pertenecen al sueño no REM. Anteriormente eran cuatro aquí y después, desde el 2007, ya la fase tres y la cuatro solo son la fase tres. Y el sueño REM, que es el de movimientos oculares rápidos. Los ciclos de sueño siempre empiezan en adultos, empiezan con sueño no REM y al final tenemos sueño REM. El sueño REM, no REM, que es de no movimientos oculares rápidos o no rapid eye movement, se caracteriza por tener relajación muscular. Tenemos una respiración, presión arterial y ritmo cardíaco regulares. Las tres etapas que les mencioné, la tercera va a ser la de sueño profundo y hay restauración física y consolidación de la memoria. Y el sueño REM, por su parte, que se conoce también como sueño paradójico, porque aquí hay movimientos oculares rápidos, pero el cerebro está en una actividad similar a la que tenemos cuando estamos despiertos, cuando estamos en vigilia, pero no hay tono muscular. Los únicos músculos que no están paralizados son los músculos de los ojos, por eso los movimientos oculares rápidos y el nombre, y los de la respiración. Se cree que esto es para protegernos, ya que como el cerebro está con mucha actividad, eso podría generar movimientos en nuestro cuerpo que podrían ponernos en riesgo. Aquí la respiración y la presión arterial y el ritmo cardíaco son irregulares y aquí solemos tener sueños vividos e inusuales. No vamos a andar mucho en esto. Lo que quiero hacer énfasis es que en un ciclo normal de adulto, ya que se ve que desde la edad preescolar y sobre todo hacia la edad escolar, es cuando ya adquiere este patrón, entramos en fase 1 y terminamos en fase 4 cada ciclo. ¿Ok? Sí, predomina en la primera mitad del sueño más fases del sueño no REM y la segunda mitad de la noche ya son más fases del sueño REM. Y lo importante aquí es, o sea, es eso, porque en los recién nacidos y en los lactantes no está bien configurado esto. Entonces, un recién nacido, por ejemplo, ni siquiera se llama sueño REM o no REM. Se llama sueño agitado, sueño profundo y una especie de estado vigilia. Es mucho más fácil que un bebé despierte. Tienen un sueño más ligero, no está bien consolidado y por lo tanto es importante irlo acompañando a lo largo de los primeros meses de maduración con ciertas medidas y recomendaciones que van a ayudar a que el bebé aprenda a dormir por sí solo. ¿Ok? Además de los ciclos de sueño, bueno, nada más una cosa que se me olvidó en la diapositiva anterior, un adulto en promedio ya termina teniendo entre 5 o 6 ciclos de sueño en la noche. Un bebé llega a tener de 6 a 8, pero de estos chiquitos que son muy fáciles de interrumpir. Y entre estos hay micro despertares que más adelante les vamos a hablar un poquito de la importancia de saber de estos y por qué nos va a ser de gran importancia las reglas, la forma en la que durmamos a nuestro bebé. Además de esto participan hormonas, ¿no? Está sobre todo la melatonina, que es la hormona del sueño, el cortisol y sabemos también que hormonas, algunas como la hormona del crecimiento, se secretan durante la noche, por lo cual va a ser súper importante tener un buen sueño. Hoy en día hay estudios donde se ha demostrado, antes se creía que el sueño que el sueño condicionaba a tener obesidad o sobrepeso y hoy se sabe que es al revés. Realmente el no dormir ocasiona que de adulto tengas más riesgo de esas cosas y como eso muchísimo. Ahorita va a andar un poquito más, Lore, pero lo importante de esto es saber que durante el día se va haciendo una curvita de cortisol y en la noche una curvita de melatonina. Esto es importante para saber a qué hora debemos acostar a los niños, porque lo ideal es que siempre nos hacen esta analogía en las clases de sleep coaching, es como agarrar una ola para surfear. Cuando tú acuestas al niño en el horario que le corresponde, agarras la ola donde la debes de agarrar y surfea perfecto toda la noche. Si tú acuestas a un niño más tarde, aquí lo que pasa es que se aumenta el cortisol, se altera este equilibrio y el niño puede tener más despertares en la noche o dormir menos. En vez de dormir más como uno pensaría, no. Esto es súper importante sobre todo en los bebés. Bueno, pues la importancia del sueño, ¿no? Todos siempre sabemos dormir es vital, pasamos la mitad de nuestra vida durmiendo, pero se nos olvida, ¿no? Y lo dejamos como en último lugar y decimos, pues después me duermo, sí. Y dormimos como sea y a la hora que sea y pensamos que también nuestros pequeños deben de adaptarse mucho a nuestros horarios, no pensando y no teniendo en cuenta lo importante que es el sueño. El sueño cumple funciones y trae muchos beneficios, entre ellos está la restauración física y mental y la consolidación de la información a nivel cerebral. Cuando son pequeños es cuando más están generando las conexiones neuronales. También la consolidación de la memoria cuando dormimos es cuando la memoria de corto plazo se va a largo plazo. Entonces, en un bebé o en un toddler que están descubriendo el mundo, las siestas son importantísimas, ¿no? Es vital que no se salten una siesta porque esa siesta es la que le permite retener todo el conocimiento que adquirió en el juego. Se han hecho estudios y vemos que los niños que duermen bien sus siestas adquieren más rápido el lenguaje y en general pueden repetir cosas que aprendieron antes que un niño que no duerme siestas como que no fija ese conocimiento. También es un descanso para el sistema cardiovascular y reparación celular. Como dijo Maffer, ¿no? Durante la noche, durante el sueño liberamos hormonas que en los chiquitos pues es importantísimo la del crecimiento para que la aprovechen al máximo y pues que alcancen peso o estatura adecuados. Y además para la adecuada función del sistema inmunológico, ¿no? Bueno, ustedes lo saben súper bien cuando nos enfermamos, dormimos para para combatir todo esto que nos pueda estar pasando. Entonces, si mi hijo no está durmiendo bien y ya le va a dar un bichito en la guardería o en el kinder, pues seguramente sí le va a dar con todo, ¿no? Pero si es un niño que está durmiendo suficiente en el día y en las siestas, va a tener más con que defenderte. Y bueno, las consecuencias de que no duerman son muchísimas y para los papás a veces son claras y a veces no, ¿no? Las físicas nunca son tan claras como lo que decía de la obesidad. Un niño que tiene sueño, su cuerpo le pide más consumo de azúcar y entonces esto nos lleva a obesidad. Pues también justamente no aprovechan al máximo las hormonas y entonces vemos una alteración en el crecimiento. Pero las consecuencias mentales, emocionales y cognitivas, esas son las que a los papás les quedan súper claras, ¿no? En lo emocional, pues un niño que está cansado, un niño que no duerme, es un niño que hace muchos más berrinches, ¿no? Es un niño al que le está costando trabajo generar un vínculo porque se frustra más rápido porque se desespera de todo, ¿no? No es un niño con paciencia que, claro, todos los niños quieren jugar y quieren aprender y quieren investigar, pero un niño que está descansado está mucho más tranquilo para hacer las cosas. Y en lo cognitivo igual, ¿no? Un niño cansado es un niño que no rinde igual en la escuela, es un niño que está molesto, que responde mal a los maestros, una serie de repercusiones que se arreglan con dormir bien, ¿no? Tan importante es dormir bien. Este... y... ay, perdón. Bueno, en consecuencia, un niño que está enojado, que es berrinchudo, que se siente cansado, que está frustrado, que se desespera pronto, a largo plazo con los papás, pues hay más tendencia de estos papás a que tengan ansiedad o que tengan depresión. En las mamás sucede mucho, ¿no? La falta de sueño del bebé puede alargar una depresión postparto años. Este... y entonces también se rompe la dinámica familiar se ve afectada. El vínculo de los papás, de los hijos, se... pues se condiciona por el tema del sueño, ¿no? Incluso entre los papás, cuando los dos están súper cansados, empieza a haber muchos más roces, este... y conflictos que se resolverían simplemente con tener esta información, ¿no? Y bueno, ahora aquí viene ya lo más importante. Aquí tratamos de resumirles las recomendaciones de sueño por edad. Si tienen su hoja y quieren revisarlo para tomar anotaciones, es a partir de la segunda hoja, de la... de la segunda página, perdón, atrás de la primera hoja. Al final vamos a hablar de la primera página. Antes de entrar a esto, realmente, como tal para recomendaciones de sueño por la edad, sí vamos a abarcar de recién nacidos y por meses, pero tienen que saber que el... si nosotros seguimos las recomendaciones de higiene del sueño al pie de la letra, entre un 60 y 70 por ciento de los niños va a dormir de corrido para los seis meses, hasta los seis meses de edad, porque a los cuatro meses es cuando se dan ciertos cambios que son importantes a nivel del desarrollo que van a permitir que el niño realmente empiece a aprovechar estas recomendaciones de higiene del sueño. Pero si la seguimos de corrido, o sea, si la seguimos bien al pie de la letra, 60, 70 por ciento a los seis meses ya duerme de corrido y si la seguimos bien, ese 30 por ciento restante lo va a hacer para los nueve meses. No es fácil, ahorita van a irlas viendo, pero bueno, esto sí es algo que si ustedes le dicen a sus pacientes, si lo hacen al pie de la letra, te prometo que va a ser así y si va a ser así, ¿ok? Rápidamente unos conceptos, muletilla o asociación de sueño va a ser algo que nosotros ocasionamos que el bebé necesite para dormir, ¿no? Por ejemplo, la más común que se reporta en todos los estudios, la muletilla más común es comer. Entonces, muchas veces las mamás tendemos a darles de comer a los bebés para dormirlos y eso se vuelve una muletilla. Después, el bebé necesita fuerza a comer para volver a conciliar el sueño. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. La muletilla puede ser cargarlo en brazos, mecerlo, varias cosas. La ventana de sueño va a ser el tiempo que el niño puede permanecer despierto acorde a su edad, ¿ok? Les vamos a compartir unos cuadritos donde viene esto y finalmente señales de sueño van a ser esas señales que nuestros hijos empiezan a presentar o el bebé empieza a presentar de que tiene sueño. Las más comunes al inicio son que empieza a bostezar, que se tallen los ojitos, algunos se agarran las orejas, algunos se les ponen rojos los ojos, ya cuando estamos con señales tardías ya se ponen irritables, empiezan a llorar. Cada niño tiene señales en particular, pero bueno, para que sepan estos conceptos que vamos a tratar adelante. Es súper importante que les compartan a sus pacientes las recomendaciones para sueño seguro. Este año se hicieron unas actualizaciones y se sabe que el seguir estas recomendaciones que se reducen un 50% el síndrome de muerte súbita del lactante. En general, durante el sueño es acostar al bebé sobre su espalda y en una superficie firme, incluso en las actualizaciones de este año ya no se recomienda la posición antirreflujo, compartir habitación con los padres hasta los seis meses, pero no superficie, nunca superficie. Compartir superficie con los bebés, o sea, el colecho, de acuerdo a las recomendaciones y a la Academia Americana de Pediatría, aumenta de cinco a diez veces el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. La cuna debe estar completamente vacía, sin juguetes, sin cobijas. La temperatura debe ser entre 20 y 22 grados. En la última recomendación no se se recomienda no usar ni siquiera gorros para dormir. La lactancia materna obviamente es un factor protector, se recomienda los primeros dos años y por lo menos hasta los primeros seis meses de vida. Sí menciona el chupón como una herramienta y un factor protector para el sueño seguro, pero una vez que la lactancia se haya establecido, que es aproximadamente al mes de vida, más o menos. Evitar consumo de alcohol, drogas o cigarrillo, obviamente durante el embarazo y todas las personas que están cerca del bebé y que tengan su cartilla de vacunación actualizada y ahora ya incluye también que se les ponga en Tommy Time supervisado desde el primer mes. Entonces, para los recién nacidos. ¿Alguien pregúntalo? Tommy Time es poner a los bebés boca abajo. Es tiempo sobre la pancita. Ponerlos boca abajo para que estén ejercitando los músculos. Ven que antes nos dormían así y entonces no era necesario poner comunicación el Tommy Time. Pero ahora que las recomendaciones han cambiado, es necesario porque los bebés están teniendo mucha plagiocefalia y ha habido también retrasos en el desarrollo porque no pasan suficiente tiempo boca abajo. Entonces, eso fortalece todo el cuello y la espalda. Ok, entonces, para los recién nacidos, lo ideal es no dejarlos dormir más de tres horas durante el día. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo que necesitan entre toma y toma. Hay algunos bebés, ustedes lo habrán visto en su consulta, que llegan a dormir hasta cinco o seis horas de corrido, aunque sean recién nacidos. Si tenemos un bebé que va a tener esta característica, obviamente queremos que eso lo haga en la noche, no en el día. Entonces, por eso, si nosotros les recomendamos a los papás que no lo dejen dormir más de tres horas durante el día, favorecemos que este periodo más largo lo vaya haciendo en la noche. La oscuridad se debe de procurar por la noche con silencio y temperatura agradable y por el día luz y ruido normal. Ruido normal. No prenderles la licuadora porque sí nos ha pasado que nos lo han dicho. Que la mamá trate de descansar a la hora que pueda, no importa mucho a qué hora. Aquí, este sí lo tienen que modificar en sus indicaciones. Pusimos consultar máximo de horas que puede dormir porque si tienen un niño prematuro o con bajo peso, ustedes tienen que darle la indicación a los papás de este niño a las tres horas en la noche sí o sí tiene que comer. O a lo mejor va bien, tiene buen peso y le dan permiso de que duerma unas cuatro o cinco horas. ¿Ok? Se le pueden sugerir algunas herramientas de calma y el método EASY desde el día uno. ¿Vale que sí? Gracias. Dentro de las herramientas de calma tenemos hacerlo suavelo taquito que debe ser de forma adecuada con los brazos y piernas ajustado, perdón, los brazos ajustados y las piernas y la cadera sueltas, white noise o ruido blanco y o el movimiento rítmico del doctor Harvey Carpenter. El método EASY de Tracy Hawk les ayuda mucho a las mamás cuando son primerizas y tienes el primer bebé. EASY es una mnemotecnia de EASY, o sea que el bebé come, luego activities, hace alguna actividad, bañarlo, jugar con él, ponerlo en tummy time, sleep, duerme y you, que cuando duerme el bebé procuren hacer algo por ellas para que no entren como en el círculo vicioso de olvidarse completamente de su persona. Entre el primero y el tercer mes iba a haber muchos cambios, por eso les hicimos esta tablita. No voy a leer cada uno porque no tiene caso, ustedes lo tienen. Lo que es importante es en cuanto a requerimientos de sueño en el primer mes va a ser la mitad en la noche y la mitad en el día y va a ir disminuyendo a la cantidad que va a ser durante el día hacia el mes dos y tres. La ventana de sueño es así, es importante mencionarla entre un recién nacido y todo el primer mes de vida entre 30 y 60 minutos. Es el tiempo que va a estar despierto un bebé y luego se va a volver a dormir. Y así se va alargando hasta hora y media, dos horas a los tres meses. A la hora de acostarlo, en los primeros meses no importa porque el bebé todavía no reconoce bien día, noche, de hecho no secreta su propia melatonina todavía, eso lo hacen hasta las 4, 8 semanas de vida. Entonces, lo ideal es que se acuesten todos a la hora que los papás se acuestan. Si son papás que se acuestan a las 9, 10 de la noche, que se acuesten a esa hora con todo y el bebé y si no, que lo hagan a la hora que se acuesten, 11, 12 de la noche. Y ya después se recomienda irlo recorriendo para llegar al horario recomendado para hacer esto que les dije de agarrar la curvita de melatonina. Las siestas en el primer mes se recomiendan con ruido y luz natural, no más de 3 horas por el día y pueden hacer siestitas de 20 minutos hasta 120 minutos, porque los ciclos de sueño además son muy cortitos en los bebés, todavía no se consolidan. En un adulto son de 90 minutos a 120 minutos más menos cada ciclo y en los bebés al principio son de 20 minutos y después ya se consolidan a 45 minutos. En el segundo mes, igual de no más de 3 horas y más o menos el mismo tiempo de siesta y ya a partir del tercer mes, que es cuando ya empieza la secreción de melatonina del bebé, ahí sí se recomienda que las siestas duren al menos 45 minutos y máximo 3 horas. Ok, entonces, bueno, aquí les pusimos también algunas recomendaciones sobre lactancia, que al principio idealmente que sea a demanda o cada 3 horas y que en la noche, si el bebé está bien, tiene buen peso y a criterio obviamente de ustedes, de acuerdo a lo que ustedes requieran en su consulta, a lo mejor les pueden dar permiso para que pase 4 o 5 horas sin que coma y que no lo estén despertando, pero eso va a depender mucho de cómo esté el niño, cómo esté su peso, cómo esté su talla. En el segundo mes, lo mismo en general y el tercer mes, aquí ojo porque es cuando tenemos un primer brote de crecimiento y donde muchas mamás dejan la lactancia porque los senos ya no se llenan tanto, no se sienten tan injurquitados y las mamás creen que tienen menos leche y además se junta con que el bebé cumple esta etapa del desarrollo donde está más alerta, más pendiente de todo a su alrededor, se distrae más fácilmente, entonces desafortunadamente aquí es donde más mamás lo dejan la lactancia, de hecho a nivel internacional y México no es la excepción, la mayoría de las mamás lactan entre 3 y 4 meses y mixta y tiene que ver con esto y también con que es cuando casi siempre se terminan las incapacidades y entonces entre el brote de crecimiento, la crisis y el trabajo a veces es insostenible, pero si uno le advierte a las mamás a veces que va a pasar esto y por ejemplo para este brote de crecimiento lo que se recomienda es que le den de comer en el mismo lugar, sin distractores, que procuren como las mismas horas y que las mamás sabiendo que va a pasar esto, estén más tranquilas antes de darle la toma y no se desesperen si el bebé se está distrayendo o no está fluyendo como fluía antes, eso puede servir para que las mamás aguanten esta fase y continúen con la lactancia materna. Bueno, entonces finalmente nada más en los datos importantes a partir del segundo mes aparece el purple crying, ahorita vamos a hablar de eso y a partir del tercer mes ya va a empezar, ya tenemos, podemos introducir ya bases del sueño saludables, ahorita van a ver una diferencia muy importante, sobre todo en la parte de obscuridad y luz, que en recién nacidos les decíamos, recién nacidos y primer mes, pónganles luz en el día para que empiece a regularse y cuando empiece la secreción de la melatonina sea en las horas que tiene que ser, ¿no? Y bueno, el purple crying o el llanto morado, les recomiendo mucho que revisen esta página si nunca lo han hecho, nos habla de un periodo que se llama así, purple crying, que es igual un en hemotecnia, es porque es un pico de llanto, alrededor de los dos meses, pero puede empezar desde las dos semanas y hasta las cinco semanas, es inesperado, resiste al consuelo, tiene en cara el bebé como si estuviera llorando, dura, puede durar, puede estar llorando más de una hora el bebé y por lo general es en la tarde noche, esto sea o se confunde mucho con los cólicos, entonces igual conocer esto y enseñárselo a los papás y que ellos sepan que existe, puede hacer que evitemos estarle dando y dando medicamentos para alcohólico porque de todas formas no se le va a quitar, es un periodo normal del desarrollo. El pico es a los dos meses, se supone que puede durar hasta los cinco meses máximo, ahí depende mucho de la personalidad de los bebés, hay bebés que son muy tranquilos y hay otros bebés que sí son un poquito más sensibles y todo les irrita, les molesta y eso sí a veces sí se echaron hasta los cinco meses. Bueno, entre los cuatro y seis meses, si se fijan ya se empieza a homogeneizar un poco los requerimientos de sueño, van a ser mínimo diez y máximo hasta doce horas y vamos a tener en el día todavía requerimientos altos de sueño. La ventana de sueño más menos en este periodo va a ser de hora y media a tres horas, ¿qué significa eso? Que si tu bebé se despertó a las seis de la mañana, a partir de las de la hora y media que despertó, que sería las siete y media o tres horas a las nueve, ya tendríamos que estarlo acostando para su siguiente siesta, ¿ok? Esto es bueno saberlo porque así los papás pueden ir haciendo conciencia de que a lo mejor ya le toca dormir al bebé y hacer planes alrededor un poco de los requerimientos de sus bebés. Hay bebés que sí se duermen en donde sea, hay otros que no. La hora de acostar, en el cuarto mes ya se recomienda que se empiece a establecer lo más cerca de las ocho de la noche y a partir del quinto mes y hasta los treinta y seis meses va a ser entre las seis y las ocho de la noche, de acuerdo a cada bebé. Las siestas, aquí ya en el cuarto mes empezamos a tener establecido como tal tres siestas y vamos a tratar ya de ponerles cierto horario a estas siestas, que en las recomendaciones que les dimos viene un poco. El quinto y sexto mes debe de ser con sus tres siestas bien establecidas. Ojo, antes del cuarto mes la verdad es que no hay tanto tema, o sea, pueden hacer cuatro, otros bebé cinco, otros bebé seis, dependiendo la edad un poco, pero aquí a partir del cuarto, quinto mes, sí es importante ya que favorezcamos que se hagan esas tres siestas y respetando las ventanas de sueño. Aquí a los cuatro meses también viene un poquito pegada a la regresión de los cuatro meses y lo mismo, ¿no? O sea, hay que tener paciencia, constancia, ¿no? Más los papás que nosotros, nosotros también a veces un poco, y se empieza ya a regular la secreción de la tonina. Ya empieza a ver desde la cuarta, octava semana, pero aquí ya está regulada. Entonces, con esto que estuvimos haciendo de ponerles en el día luz y en la noche obscuridad, en teoría aquí ya debe estar regulada. Entonces, a partir de este cuarto mes es cuando ya metemos obscuridad, de preferencia, también en las siestas, que ahorita les va a hablar un poco más, Lore, al respecto. Entre el quinto y sexto mes iniciamos la alimentación complementaria y es una muy buena oportunidad para hacer rutinas más estructuradas. Y muchas veces, lo que les decía, para esta edad ya, sabiendo que son tres siestas con la ventana, introduciendo la alimentación complementaria, la mayoría de los bebés empiezan a dormir de corrido. Si seguimos las recomendaciones de higiene del sueño. Entre los siete y nueve meses van a requerir de once a doce horas y en el día tres a tres horas y media, las ventanas de sueño se van a ampliar un poco de dos a tres horas y media. Y aquí es donde nos van a hacer la transición de tres a dos siestas. Súper importante, las siestas no se quitan, las siestas las dejan. Hay bebés que las dejan, que van a dejar esta tercera siesta desde los siete meses. Hay otros que a los nueve o incluso diez meses, ha habido bebés que llegan a los doce meses y siguen haciendo tres siestas. O de repente algún día la necesitan. Si es importante que se les ofrezcan a los niños las siestas siempre que las necesiten. Aquí hay también una regresión a los ocho meses y lo que les comentaba, ¿no? De la transición de siestas. Entre los diez y trece meses, el requerimiento de sueño sigue siendo igual de once a doce. Tenemos aquí ya dos siestas y aquí realmente el tip es la primera siesta de preferencia que mínimo le empiece a las nueve y máximo a las diez de la mañana. Aquí sí se recomienda que sea en esa ventana el inicio de la siesta y la segunda siesta puede ser antes, puede ser desde las once, doce, pero no debe de pasar de las tres de la tarde. Porque si pasa de las tres de la tarde y permitimos que hagan esa segunda siesta, ya está muy pegada a la hora de dormir y entonces ya no duermen a la hora que tienen que dormir y se empieza. Los niños son y sobre todo los lactantes son como un yenga. O sea, es de estar poniendo piecita, piecita, piecita por día. Con un día que tú les cambies es quitar la pieza y se deshace todo. Pero lo bueno es que cuando uno tiene como esa regularidad, esa constancia, no es tan difícil volver a poner las piecitas como la primera vez, ¿no? O sea, la primera vez, dependiendo el niño, nos podemos tardar una semana, dos semanas. Y ya después, aunque salgamos de vacaciones, regresando en tres, cinco días, el niño ya está otra vez, de acuerdo a los horarios que debe tener. Cerca de los doce meses pueden pasar por una huelga de siesta por regresión, pero todavía la necesita. Entonces, sí es importante que se siga ofreciendo. Ahora sí, entre los catorce y treinta y seis meses es donde ya se va a hacer la transición de dos siestas a una siesta. Los requerimientos de sueño, como les dije, van a seguir de once a doce horas desde más o menos los cinco o seis meses hasta los treinta y seis meses. Y realmente lo que va a variar van a ser las ventanas de sueño y las siestas. Aquí la ventana de sueño ya es un poquito más amplia, de cuatro a seis horas. Y la siesta, ya vamos a hacer la transición de dos siestas a una. Tenemos también dos regresiones que es importante mencionarle a los papás para que tengan paciencia y porque pueden haber huelgas de siesta, no se quieren dormir en la noche o se despiertan en en las madrugadas. Pero si nosotros seguimos con la higiene del sueño, en cinco o siete días máximo, otra vez todo vuelve a la normalidad. Aquí, por ejemplo, ya cuando solamente tienen una siesta en esta edad, más o menos, si calculamos que duermen de once a doce horas, podemos partir el día. Por ejemplo, si despierta el niño a las seis de la mañana y en teoría debería estarse acostando como seis, siete de la noche, si es un niño que despierta tan temprano, la mitad del día sería más o menos como las doce del día. Entonces, se puede empezar a ofrecer la siesta a las cinco horas de que despertó, o sea, a las once de la mañana, más o menos. ¿Sí me explicó? Para qué, eso, o sea, es respetando la ventana de sueño. No es lo mismo un niño que se levanta a las seis de la mañana, que puede empezarse a dormir desde las once, a un niño que se despierta a las ocho de la mañana, que se va a dormir más alrededor de las doce una. Y es partiendo el día y contando las ventanas de sueño. ¿Ok? Bueno, y ahora sí, Lore nos va a hablar de los componentes del sueño saludable. Bueno, pues, imaginemos, como decía Máfer, que el sueño es enseñarle a andar en bicicleta, ¿no? Nosotros podemos ponerle casco, podemos llevarlo por una calle que esté muy derechita, podemos darle el primer empujón, pero ellos tienen que pedalear por sí mismos. Entonces, lo que los papás deben de hacer es tener un lugar consistente, generar el ambiente de sueño, hacer una rutina o un ritual y darles la oportunidad de la autorrelajación. Eso es lo más importante y lo clave. Porque como mamás nos sentimos que yo lo tengo que dormir, ¿no? O sea, eso es lo que, esa es mi función como mamá. Yo le tengo que dar de comer y lo tengo que dormir. Y entonces, como mamás, no damos ese espacio. Entonces, un lugar consistente para dormir. Bueno, es importante que sea de acuerdo a las recomendaciones de sueño seguro para evitar la muerte del lactante. Y idealmente que las siestas y la noche sean en el mismo lugar. Porque sucede muy frecuentemente que las siestas las hacen en la cama de la mamá y entonces en la noche, por supuesto, que no se quiere ir a su cuna, ¿no? Porque pues estoy acostumbrado a dormir siempre aquí en la cama con mi mamá. Entonces, pues preferentemente que sean en el mismo lugar. Y claro, ocasionalmente la mamá tendrá que salir y se dormirá en la cuna, este, digo, en la cuna, en la carreola o en el coche y no pasa nada. Pero que el 80% de sus siestas, para que sean beneficiosas y sean nutritivas, tienen que ser en su cuna, en su espacio. Recomendamos también la cuna hasta los tres años. Esta recomendación es por varios motivos, ¿no? Cuando los niños ya empiezan a explorar, a caminar y pues a ser más independientes, pueden distraerse y si los pasan a edad muy temprana a una camita, pues se despiertan, se paran, juegan y entonces empiezan a pasar a la cama de los padres también sin que todavía podemos tener un diálogo, ¿no? En donde acordemos a ver si no te pasas, entonces podemos tener una pijamada o a ver, la forma en la que tú te quedas en tu camita es que hasta que salga el sol, entonces ya nos paramos y ya podemos jugar. A partir de los tres años ya podemos lograr esto y entonces que no se vea tan interrumpida la noche, pues ni de los pequeños ni de los papás. Y bueno, como decían las recomendaciones, deben permanecer en el cuarto con los papás seis meses o un año y cuando ya los queremos pasar a su cuarto, entonces ahí sí haremos primero las siestas y más adelante la noche para que se vayan acostumbrando a este nuevo lugar. El ambiente de sueño adecuado tiene que ser una temperatura agradable entre 20 y 22 grados y en la oscuridad total. Se han hecho estudios varios y los pequeños tan chiquitos todavía no tienen pesadillas ni tienen ninguna asociación negativa a la oscuridad. Estas lamparitas que luego les ponen son más bien distractores, entonces pueden pues y distraerlos o evitar un poco la secreción de la melatonina. Hay que evitar también las pantallas al menos dos horas antes de dormir. En bebés muy pequeños, unos minutos de pantalla durante el día pueden afectar la noche. Es realmente muy impresionante. Hay bebés que son mucho más sensibles que otros. Les voy a contar un caso que me sucedió a mí. El bebé ya logramos que durmiera increíble, pero todas las noches sin falta despertaba a las cinco de la mañana, gritaba, lloraba diez minutos y se volvía a dormir noche tras noche. Y yo estaba segura que era por pantalla y la mamá me aseguraba que ese bebé no veía pantallas, no hacía videollamada con el abuelito, nada. Este, se me prendió el foco y le dije, oye, ¿no será que ya que se durmió, tú prendes la tele? Ay, sí, yo veo vikingos ya que este, ya que está dormido. Le dije, a ver, tápale la cuna con una cobija oscura mientras veas la tele y ya que termines lo destapas. Y con eso el niño durmió de corrido, ¿no? No volvió a despertar, no volvió a gritar a las cinco de la mañana y era la luz que a pesar de estar dormido, pues pasa por los párpados y puede llegar a generar estas alteraciones de sueño, ¿no? Que pensamos que es algo muy inofensivo. Este, y claro, conforme crecen, pues van siendo más, este, más tolerantes a la pantalla y que no les afecte tanto, pero en un bebé chiquititito sí es demasiado input. Y bueno, el silencio de ruido blanco es importante que no esté a más de 60 decibeles y que esté a dos metros de distancia de la cuna de la cama. Este ruido blanco ayuda mucho porque distrae de otros sonidos, pero no quiere decir que le tengo que poner súper fuerte para que suene más que el camión de la basura que pasó afuera, ¿no? O sea, no es para tapar otros ruidos, sino nada más para distraer. La rutina relajante o ritual, ese es un consejo que sí se da y aquí vamos a hablar un poquito más. Son una serie de pasos que los ayudan a sentirse tranquilos. Los niños, conforme empiezan a poder predecir las cosas, se sienten en paz, ¿no? Y les gusta poder anticipar qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces tiro cien veces la cucharita a ver si cien veces se cae al piso y así es como van entendiendo las cosas. Entonces, si nosotros hacemos que sean los mismos pasos una y otra vez, una y otra vez, esto les da seguridad de, ah, ok, ya es mi momento de irme a dormir y mañana despierto y aquí van a estar mis papás y no pasa nada, ¿no? Les permite estar relajados. Entonces, la recomendación es tener un ritual de noche y una versión más breve en el día para las siestas. Entonces, por ejemplo, un ritual de siesta puede ser le cambio su pañal y le canto una canción y ya lo acuesto, ¿no? Y por la noche podemos tomarnos más tiempo de darle una toma de leche, bañarlo, hacerle un masaje, arrullarlo, dormirlo, porque claro, que ellos duerman solos, no es decirle a la mamá, tú ya no hagas nada, ¿no? Toda esta parte romántica de conexión de yo con mi bebé, sí está, ¿no? Está ahí el yo te arrullo, yo te canto, pero no hasta que ya estés cien por ciento dormido, ¿no? Lo vamos a hacer nada más para relajar. Que es justamente esto, ¿no? Los vamos a relajar para que después ellos, ese último pedacito que les falta para terminar ya dormidos, lo hagan por sí mismos. Entonces, justamente vamos a evitar muletillas, que les dijo Mafer, ¿no? Las más usuales son el movimiento en el arrullo o la leche ya sea de fórmula o materna. Los vamos a acostar somnolientos, pero despiertos, o sea, casi casi ya ha dormido, pero que todavía se dé cuenta en dónde está, ¿no? Es importante que ubique dónde y cómo se está quedando. Justo como ya veíamos que durante el día va subiendo el cortisol, entonces la siesta más fácil de lograr y con la que pueden empezar a practicar es la primera de la mañana, porque no hemos tenido oportunidad de que se sobrecansen y entonces van a lograr agarrar esa ola mucho más fácil. Vamos a crearles el entorno que los ayude a dormir y, bueno, entender que los bebés tienen un proceso de sueño distinto al de los adultos, ¿no? Ellos no funciona el, pues duérmelo más tarde para que despierte más tarde. Seguramente si dormimos a un bebé más tarde va a despertar más temprano, ¿no? Si dormimos a un bebé a las 10 de la noche es más probable se despierte 5 de la mañana. Si no quiero que se despierte 5 de la mañana y yo adelanto esa hora de dormir, va a alargar más sus horas de sueño. ¿Cómo podemos ayudarlos con la autorrelajación? Bueno, repetimos y repetimos, hay que acostarlo despierto, empezaremos a practicar con las siestas y conforme la mamá vaya sintiendo fuerzas y ganas, ¿no? O sea, no quiere decir que todas las veces lo tenga que hacer así, pero mientras más lo haga, claro, pues más rápido el bebé va a conseguirlo. Cuando está dormilado lo ponemos en su cuna para que el bebé complete el proceso y si llora le damos unos segunditos e intentamos carmarlo sin levantarlo y si no se calma entonces lo cargamos, lo relajamos y lo volvemos a poner en su cuna y repetimos el proceso. Podemos ayudarlo con el taco, cargándolo, arrullándolo, hacer palmaditas en la espalda, todas estas son cosas que le ayudan y que podemos hacer para relajarlo, pero que si caemos en el exceso, ¿no? Entonces lo convertimos en una muletilla. Si yo lo arrullo hasta que de verdad ya está súper perdido y no solo hasta relajarlo, entonces ese arrullo, que era una herramienta para relajar, se convierte en una muletilla que va a hacer que en la madrugada se despierte, bueno, no va a hacer que se despierte, se va a despertar con el micro despertar del cambio de ciclo, pero cuando despierte va a decir, ah, necesito lo que siempre me han dado, que es ese arrullo, porque esa es la forma que conozco de dormirme, entonces por favor mamá ven a arrullarme otra vez, y bueno, alimentarlos al despertar y no para dormir. También nos ayuda a tener una rutina flexible, que bien Maffer decía que hay que tener estructura, ¿no? Pero esta estructura puede moverse más o menos algunos minutos, porque acostarlo va a depender bastante de cómo ha sido su día, ¿no? Si ya lo vemos cansado, no vamos a decir, ay no, tu hora es hasta las ocho y bueno, ya son siete y media y tú te mueres de sueño, pero esperamos hasta las ocho, no, ¿no? Ahí vamos a adaptarnos y a estar súper atentos a las señales de sueño que nos da los bebés o los niños. Y bueno, nada más para recordar el el trabajo del bebé es conciliar el sueño y el de los padres es propiciar el ambiente para que pueda dormirse. Bueno, y les vamos a platicar rápidamente en qué consiste el entrenamiento de sueño o sleep coaching para que sepan que existe esta herramienta y cuando tengan algún paciente que ya no puedan con él, porque pasa, no lo echen para. Entonces, el entrenamiento de sueño básicamente es implementarles higiene del sueño. O sea, la clave es esto que les dijimos. Pero, bueno, hay cuatro métodos en general. La historia del entrenamiento de sueño data desde los ochentas cuando se surgió el primer método por el doctor Weissblut, que es el de extinción o el cry it out, que a veces se confunde y le dicen es el férver, pero no, el férver no es ese. El de extinción es dejarlos llorar. En la noche lo acuestan y los papás no entran a la habitación y lo dejas llorar. Y está comprobado que esto funciona entre tres y una semana el niño duerme sí o sí. Y está comprobado ya después de tantos años que no les genera ningún trauma ni ninguna secuela emocional ni mental ni a los papás ni a los hijos. Pero la realidad es que hoy en día es muy difícil que las mamás dejemos que nuestro hijo llore y no acudir al llanto. O sea, creo que está pasando que estamos siendo mamás más grandes y entre más grandes somos, somos un poco más aprensivas, estamos más acostumbradas a querer controlar todo y me incluyo porque yo sabía que esto funcionaba, lo estaba haciendo para mi tesis, veía los estudios y todo y no podía. O sea, mi hija lloraba y yo corría al cuarto, ¿no? O me quedaba despierta y no me podía volver a dormir. Entonces, a raíz de esto surgieron otros métodos, el del doctor Ferber y el doctor Steeville, que es el semigradual que consiste en intervalos, chequeos o es una extinción gradual. Y lo que consiste es en ir alargando los tiempos en los que uno va a revisar al bebé, a lo mejor el primer día tres minutos o cinco minutos y vas al día siguiente lo vas alargando de tal manera que el niño se va acostumbrando a que no vas a ir y en cierta forma al entrar al cuarto como que da tranquilidad a los papás. El método gradual, la pionera es Kim West, esto surgieron en Australia y Nueva Zelanda. De Australia a Nueva Zelanda, a principios de los 2000 se extendieron a Europa y de ahí apenas a América, Estados Unidos primero y luego a nosotros. Y realmente esto es algo muy nuevo en México. Y bueno, el camping auto método de la silla que consiste en acompañar más al niño en lo que va durmiendo. Entonces primero pones una silla al lado de la cuna y estás con él cierta cantidad de noches con ciertas reglas y vas alejando la silla. Y la verdad esto es más para los papás, porque el que necesita esa tranquilidad y como de que estás ahí presente, etcétera, pues va a ser el papá. El método muy gradual es lo que venía en la diapositiva anterior, que es levantarlos, consolarlos y volverlos a acostar, pero este difícilmente se recomienda en una en un entrenamiento de sueño porque es muy tardado. Pero bueno, en general estos son los métodos de entrenamiento. La mayoría de las Sleep Coaches del Family Sleep Institute, que fue donde yo me formé, lo que hacemos es hacer entrenamientos semigraduales, graduales o mezclas de los dos, dependiendo cada familia. Y aquí es donde está como lo más importante, que es una Sleep Coach, yo creo, o sea, te brinda consejería y apoyo para mejorar los hábitos del sueño, pero sobre todo yo creo que ahí la clave es que es un método personalizado de acuerdo a las necesidades de cada familia y da acompañamiento durante todo el proceso. Además de que otorgan herramientas para el día, para el diario y situaciones extraordinarias. Voy a ir de vacaciones o el domingo tengo comida o todos los tales días tenemos clase de natación y no va a dormir en su cuna. No sé, ese tipo de situaciones un Sleep Coach te va acompañando. Y obviamente pues al final el objetivo va a ser la consolidación de la higiene del sueño. Y bueno, yo eso ya es todo. Quiero darles las gracias a ustedes por venir, por acompañarnos. Les repito, el documento que les compartimos por Word en la última invitación o si no se pueden acercar a la sociedad, ellos lo tienen o me lo piden a mí directamente. Son, es un documento de Word para que ustedes usen en su consulta, para que ustedes copien, peguen y le adapten lo que quieran y puedan compartir estas recomendaciones de higiene del sueño con sus pacientes desde que son recién nacidos. Quiero agradecerle a mis compañeras, Andrea Rabina, que no pudo estar con nosotros porque está en Perú, y a Lorena, que son compañeras del Family Sleep Institute. Ambas son Sleep Coaches. Las dos se dedican a dar asesoría de sueño. Yo, la verdad, no doy con acompañamiento. Solamente doy asesorías de, le puse Parenting Coaching y es como un poco todo este rollo de la alimentación, sueño, desarrollo y esas cosas que yo sé por experiencia que a veces nos da flojar en la consulta, ahondar más, es como vienes al doctor, vacunas, te reviso ya, lo que sigue, pero que me di cuenta que los papás están buscando. Entonces, por eso decidí incursionar en esto, a ver qué tal nos va. Y doy higiene del sueño sin seguimiento, pero Andrea y Lorena, ellas sí pueden ayudarles muchísimo con sus pacientes. Ellas dan asesorías con y sin seguimiento. Era nada más para agradecerles porque la verdad es que sí dedicaron, nos dedicamos como seis semanas a prepararles esta plática porque resumimos el contenido de un curso de seis meses en una sesión y para que les sirviera a ustedes para poderlo compartir en la consulta. Gracias. 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 Gracias.